Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Campos Zambrano, soy Comisionado Ejecutivo de Detención a Víctimas de la Ciudad de México. La razón por la que estoy aquí es respecto al Foro de Detención a Víctimas de la Ciudad de México. ¿Hasta cuándo? En el cual es un espacio en el que de viva voz y de primer contacto analizamos y reflexionamos las necesidades que presentan las distintas víctimas de la Ciudad de México y por supuesto contribuir a generar mecanismos de comunicación interinstitucional y desde luego todo esto para contribuir a prevenir y generar una mayor atención a las víctimas. Muchas gracias.